hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la handwing g15 la incursión de la marca en el segmento neo retro trail como veréis estéticamente tiene reminiscencias de algún otro modelo en prestaciones hemos venido desde madrid hasta un circuito aquí más de torres del jarama y no te creas que se queda muy atrás hemos podido llevar el ritmo del tráfico con tranquilidad y luego nos hemos dado una vuelta en el campo de motocross disfrutando con tranquilidad pero disfrutando de todas las facetas que nos plantea este modelo estéticamente os resultará familiar ya que se inspira en la teleno retro himalayan de royal en fin regulando también a esa forma de nube que sitúa el puesto de conducción en una posición muy baja no sólo para llegar fácilmente al suelo sino también para ayudarse remando con los pies en las cialeras o caminos difíciles esta citada forma nube favorece la ergonomía ya que aunque declaran 810 milímetros al suelo desde su asiento a partir de unos 70 llegarás con ambas pies sin ningún problema para el uso mixto roa al que va dirigida la g15 será dotado con una rueda delantera de 19 pulgadas y una trasera de 17 lo que beneficia para filtrar zanjas y otros obstáculos camperos ambas ruedas van calzadas con neumáticos timson de tacos grandes pero pegados entre sí las luces son full led el faro engloba en su guía luminosa circular dos focos con sus respectivas lentes para los haces de largas y cortas en la posición de largas se iluminan los dos a la vez en el otro el número de led se incluye en los cuatro habitantes con los sonidos cada uno como el amaraná el asiento del piloto es independiente del pasajero retirándolos se tiene esta perspectiva con la batería en la parte posterior de la posición horizontal y huecos para llevar herramientas y algún interruptor de disco el cuadro de instrumentos lo componen dos esferas que incluyen cada una una pantalla lcd circular repitiéndose la información de forma gráfica y numérica para el velocímetro y cuenta vueltas entre la cerradura de contacto y el cuadro de instrumentos se sitúa una toma de corriente usb protegida por una tapa de goma y vamos a ver cómo se comporta nuestra handway g15 adventure su bastidor es suficientemente rígido las suspensiones no trabajan por igual la arcuilla invertida delantera de 35 milímetros de grosor no lo hace mal pues todos a pedir le faltaría un primer tramo de sus cientos de milímetros un poco más blandito para tragarse mejor las irregularidades de las pistas forestales detrás el mono amortiguador acusa un tarado muy duro siendo imposible de ablandarlo al carácter de ajuste en precarga de muelle por freno la g15 va sobrada disponemos delante de un enorme disco delantero de 300 milímetros con pinza de triple pistón y 220 milímetros atrás con pinza monopistón se prescinde del abs pero se le ocurre una forma de comunidad cbs que cumple con escasa intervención en el disco delantero en uso asfáltico pero mucho cuidado en su dosificación en uso campero ya que será fácil que se te bloquee la rueda delantera con tierra suelta en el apartado de motor y prestaciones disponemos del motor del resto de la ama highway el mi 158 barra 2 que cuenta con todos los ingredientes tecnológicos para rendir casi al límite de la potencia permitida para los conductores de coche en concreto 14,9 caballos a 10.000 revoluciones ayuda mucho su refrigeración líquida y culata de doble árbol de levas con cuatro árboles coge 108,3 kilómetros ahora que se corresponden con 120 de marcador y en condiciones favorables hemos llegado a ver 130 cortando ya el encendido a 10.800 revoluciones respecto al consumo hemos registrado 3,73 litros cada 100 kilómetros prácticamente a tope pero con su depósito de 20 litros eso te va a dar una autonomía eterna nada menos que 536 kilómetros un buen detalle en una motota de campera que se precie es el de las estriberas con taco de goma extraíble para dejar a la vista el dentado de la estribera y conseguir un agarre perfecto con la bota sobre todo cuando rodamos por campo con mucho barro ya está disponible en los concesioneros Huawei a un precio de 3689 euros gracias por seguirnos gracias por ver el video gracias por ver el video